Quiero olvidarla Pero me falta valor Ella es mi tormenta Pero yo la quiero a ti Yo no quiero llamarla Me dijo corazón Yo no quiero llamarla Pero yo quiero en su voz Yo no quiero llamarla Vivir sin ti no puedo Yo no quiero llamarla Pero es mi mal necesario Yo no quiero llamarla El instinto me dice que sí Yo no quiero llamarla Y el corazón me dice que no Yo no quiero llamarla Yo no quiero llamarla Porque me rompe el corazón Hoy la llamé Quería mir su voz No dije nada Me faltó valor Y es que la llevo Bien dentro de mí Digan lo que digan Yo la quiero a ti Yo no quiero llamarla Yo no quiero llamarla No quiero llamarla Porque me rompe el corazón Yo no quiero llamarla Porque me rompe el corazón Yo no quiero llamarla Mi instinto me dice que sí Yo no quiero llamarla Y el corazón me dice que no Yo no quiero llamarla Porque me rompí el corazón Abusadora Me dejaste el corazón partido Suavecito Yo no quiero llamarla Me dictó el corazón Yo no quiero llamarla Pero yo quiero oír su voz Yo no quiero llamarla Vivir sin ti no puedo Yo no quiero llamarla Eres mi mal necesario Yo no quiero llamarla El instinto me dice que sí Yo no quiero llamarla Y el corazón me dice que no Yo no quiero llamarla Porque me rompí el corazón Sí, sí, sí Que no te llamo Yo no quiero llamarla Yo, yo, yo Patriz Montaje conmigo Yo, 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 yo Yo no quiero llamarla ¡Gracias!